A ver, vamos a ver el date de la ceremonia. Le voy a preguntar, entonces, a Miguel Ángel Fernández si la quiere y la acepta como su legítima esposa, a Nora Isabel Fernández. Sí, sí la acepto. Entonces le voy a preguntar a Nora Isabel Fernández si la acepta y quiere como su legítimo esposo a Miguel Ángel Fernández. Sí. Entonces, a él no presenta. Prestado el consentimiento frente a mí y frente a los antiguos presentes, le puedo declarar unido a su legítimo margen. Gracias. 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 Gracias.